El día de hoy vamos a hacer el examen de nervios craneales, pero vamos a poner los guantes Ok, entonces lo que vamos a hacer el día de hoy es, vamos a hacer un examen de los nervios craneales Pero solamente nos vamos a enfocar en lo que es la parte de la sensibilidad de tu rostro Muy bien, así que vamos a tocar y dime siéntes aquí, sí, acá de este lado También, a ver acá, también Muy bien, perfecto, así que vamos a empezar con este Y quiero que me digas si sientes la suavidad de este Ok, así que aquí te va ¿Lo sientes bien? Sí A ver aquí arriba También Muy bien, perfecto Y vos agarres para picarle y me digas si sientes, lo sientes firme, algo, no sé, duro, filoso, sí Ok, ahora aquí, ahora a este lado Muy bien Ok, así que dime ¿Cómo lo sientes? ¿Suave? Filoso Suave Filoso Te estoy tocando en toda la piel para Filoso Para ver Suave, ok Para ver si es que Tu piel está sensible Que tan sensible está en cada parte de tu rostro Suave Sensible Está muy sensible Agarro Filoso Esta parte lo sientes más Agarro con este Lo sientes Suave Filoso A ver acá Esto Aquí Suave Filoso Filoso A ver aquí arriba Suave Listo va a ser aquí En el ojo Así que Cierra los ojos Listo va a tocar arriba Quiero que me digas Si lo sientes Así que cierra los ojos Listo va a ser aquí arriba En los ojos Y dime si lo sientes Mantenlos cerrados Ok Perfecto A ver ya los puedes Lo sentiste Arriba estos Ojos Si Ok Ahora cierra los otra vez Y te va a tocar Firmemente Y creo que Si sientes Más o menos Si Solamente un poquito Para que no Se Lastimen Tus ojos Aunque ya los puedes Abrir Entonces Sentiste Ahora Lo que voy a hacer Es Voy A darle Aquí por arriba Así Y dime si sientes Que se va De lado a lado Si Ok Ahora aquí Para abajo A este lado Dime si sientes Eso Más o menos Arca de este lado Perfecto Y aquí abajo Si lo sientes Que se mueve Si Bien También aquí A ver A ver Acá de este lado Otra vez Ok Muy bien Perfecto Y ahora vamos a cambiar Y vamos a usar El Vamos a usar este Quiero que me digas Si sientes La suavidad En la piel Que se va De lado a lado Si Ok Ahora aquí enfrente Lo sientes Arriba Muy bien Y ahora De este lado Vamos a hacerle De este lado Así es Y Muy bien Lo sientes De lado a lado Si Eso es lo que queremos Y ahora lo que vamos a hacer Es de acá abajo Vamos a ver Si lo puedes sentir Y ver Como es Que sientes Tu piel Ahí en esa parte Si Bien Perfecto Ok Entonces ahora vamos a ver Aquí en tus ojos Dime si Puedes sentir esto En tus ojos La sensibilidad De los ojos Si lo puedes sentir bien Si Un poquito despacito Aquí en la nariz Si puedes sentirlo En la nariz Si Como se mueve Para arriba Para abajo De un lado Para otro Acá También Muy bien Entonces puedes sentir Bien La nariz Ahora si que Con este Ahora si La nariz Y quiero que me digas Si lo sientes Más veloz Que el anterior Que el anterior Ok Si Muy bien Ahora si Abre un poquito Aquí de este lado Siente las punzadas Si Muy bien Perfecto Ahora sientes Que estaba Para abajo Para arriba Muy bien Perfecto Perfecto Así está Bueno Ahí está Ahí está Ahora aquí abajo Del ojo Sientes Si Ahora de este lado Lo sientes También Si Ok A ver Ahora lo vamos a hacer Pero con Este Aquí abajo Puedes sentirlo Muy bien Ahora aquí Puedes sentirlo Aquí está Bajo del ojo Así Ok Muy bien Ahora Aquí al ladito Del ojo A un lado Del ojo A ver Cómo es Que sientes Y si parpadeas Cada vez Es que Te toco Parece que sí Bueno De ese lado Está bien Ahora Vamos a la oreja Y en tu oreja Te voy a tocar Con este Si sientes El ojo Si Otra vez También Voy a hablar Con este Pero te voy a tocar Con este Si sientes Que está suave Si Si Lo sientes En la oreja Ahora Con los ojos Te voy a tocar Te voy a tocar Con los dos Ok Uno Uno en cada Oído No en cada oreja Quiero que me digas Si lo sientes Si Sentiste los dos Ok Entonces Otra vez Muy bien Una vez más Ok Ahora Cambio Y otra vez Dime si lo sientes Listo Ahí está Ahí está Muy bien Perfecto Perfecto Otra vez Ahí está Y aquí vamos Una última vez Perfecto Ahora te voy a tocar Con estos dos Arriba Ok Y quiero Tú me digas Si puedes sentir Los dos Que se mueven Al mismo tiempo Listo Ok Aquí va Puedes sentir Los dos Ok Ahora sí Va igual Bien Perfecto Perfecto Y otra vez Una última vez Muy bien Pasar aquí abajo En tu Abajo de tu labio Si sientes que te está picando Si Ok Muy bien Ahora con este Lo sientes Si Perfecto Última vez Y ahora otra vez Ok Hay que ver aquí Y estirarle Más o menos Y acá también Para ver que Se ve que se estira bien la piel Acá enfrente También se estira bien No está tan tan rojo Cuando le estiro Aquí abajo Muy bien Perfecto En la nariz También A ver Si te estiro un poquito Aquí la piel La nariz A un lado Sí Ok Ahora acá de este lado Parece que no No se pone tan rojo Acá abajo Ok Y acá también Para ver Muy bien Ahora la oreja Déjatele estirar un poquito Ok Y de este lado También Perfecto Ya acabamos De revisar Todo tu rostro Y parece que está bien De tus nervios canales La sensibilidad De tu rostro Gracias por venir Y nos vemos En la próxima Hasta la próxima Chau Chau